Gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. En México tenemos un enorme potencial para desarrollar la industria del cáñamo. Sin embargo, es necesario que en el marco legal haya una distinción clara entre el uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos y el cáñamo para uso industrial. La diferencia clave entre el cáñamo y la marihuana radica en su contenido de tetrahidrocannabinol, THC, siendo el primero notablemente bajo, menor al 1% requerido. En nuestro territorio nacional tenemos condiciones climatológicas adecuadas para su siembra, cultivo y cosecha, el cual será un detonante para el desarrollo agrícola. En el estado de Puebla, mi estado, se han identificado características climatológicas y edáficas que estiman una producción en más de 38 mil hectáreas. Esto de acuerdo a un estudio de factibilidad técnica elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, lo que permitiría ser el primer desarrollo de la industria del cáñamo en México como fuente productora de la economía nacional. De acuerdo con estudios especialistas de universidades de Reino Unido, Cracovia y la Agencia Europea del Medio Ambiente, presenta los siguientes beneficios ambientales. Absorbe entre 8 a 15 toneladas de dióxido de carbono por hectárea en su ciclo de crecimiento. Es eficiente en la fitoremediación. Es muy efectivo en la absorción de metales pesados como el cadmio y el plomo. Mejora la estructura del suelo y reduce la erosión considerablemente. Genera menos cantidades de residuos, ya que se utilizan todas las partes de la planta, raíces, flores, hojas y tallos. Es un cultivo de rotación ideal. Entre los usos está el de carácter industrial, producción de papel moneda y de seguridad, certificados, pasaportes, papel para cheques, papel para bonos, etc. En la rama farmacéutica, aceite de canabidiol, cubierta de cápsulas, suplementos alimenticios, cremas y ungüentos terapéuticos, productos del cuidado para la piel, aceite de uso comestible. Industria textil, fabricación de telas. Industria automotriz, fibras, paneles interiores de automáticos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. En México tenemos un enorme potencial para desarrollar la industria del cáñamo. Sin embargo, es necesario que en el marco legal haya una distinción clara entre el uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos y el cáñamo para uso industrial. La diferencia clara entre el cáñamo y la marihuana radica en su contenido de tetrahidrocannabinol, THC, siendo el primero notablemente bajo, menor al 1% requerido. En nuestro territorio nacional tenemos condiciones climatológicas adecuadas para su siembra, cultivo y cosecha, el cual será un detonante para el desarrollo agrícola. En el estado de Puebla, mi estado, se han identificado características climatológicas y edáficas que estiman una producción en más de 38 mil hectáreas. Esto de acuerdo a un estudio de factibilidad técnica elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, lo que permitiría ser el primer desarrollo de la industria del cáñamo en México como fuente productora de la economía nacional. De acuerdo con estudios de especialistas de universidades de Reino Unido, Cracovia y la Agencia Europea del Medio Ambiente, presenta los siguientes beneficios ambientales. Absorbe entre 8 a 15 toneladas de dióxido de carbono por hectárea en su ciclo de crecimiento. Es eficiente en la fitoremediación. Es muy efectivo en la absorción de metales pesados como el cadmio y el plomo. Mejora la estructura del suelo y reduce la erosión considerablemente. Genera menos cantidades de residuos, ya que se utilizan todas las partes de la planta, raíces, flores, hojas y tallos. Es un cultivo de rotación ideal. Entre los usos está el de carácter industrial, producción de papel moneda y de seguridad, certificados, pasaportes, papel para cheques, papel para bonos, etc. En la rama farmacéutica, aceite de canabidiol, cubierta de cápsulas, suplementos alimenticios, cremas y ungüentos terapéuticos, productos del cuidado para la piel, aceite de uso comestible. Industria textil, fabricación de telas, industria automotriz, fibras, paneles interiores de automóviles, revestimientos de puertas, tableros de instrumentos, aislantes acústicos, etc. Recientemente, los congresos de representación de países extranjeros han implementado acciones legislativas, especialmente en Estados Unidos y Canadá, los cuales han revitalizado la presencia global del cáñamo, siendo más de 47 países que lo cultivan con propósitos comerciales o de investigación. La industria nacional se encuentra limitada por falta de un marco regulatorio adecuado, ya que no puede desarrollar productos derivados del cáñamo, generando una situación de desigualdad frente a la industria internacional, impidiéndonos la competitividad y su posibilidad de desarrollar dichos productos. Por lo tanto, en México no existe una justificación fehaciente para limitar la producción y el procesamiento del cáñamo, pues el contener en menos del 1% del THC, este carece de efectos psicotrópicos y, por ende, no debería estar supeditado a un vacío regulatorio que evite su experimentación, producción y comercialización. La producción de cáñamo industrial en México se encuentra en un estado incierto, ya que su cultivo no se encuentra prohibido por la legislación actual, pero no se cuenta en la legislación algo que lo regule. Por ello, se requiere instituir un marco normativo, estimadas diputadas y diputados, que regule este vacío legal. Ojalá pongamos atención en este tema tan importante que ayudará a la economía de México y a la economía familiar. Es imperante reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Apelo a su sensibilidad. Reflexionemos y analicemos la presente iniciativa y hagamos que nuestros hermanos campesinos tengan una alternativa que les ayude a su economía familiar, produzca desarrollo y tengan un modo honesto de vivir. No permitamos que empresas extranjeras vengan a beneficiarse de los recursos del pueblo. Concluyo, Presidenta, ojalá la mezquindad no aflore y seamos capaces de ir en unidad y aprobemos esta tan importante iniciativa. Ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo y que los egos y las emociones negativas no hagan a un lado, se hagan a un lado y con ello se reduzca la desigualdad y la falta de oportunidades. Muchas gracias, Presidenta, y ojalá queda esta iniciativa a la disposición y a la discusión en las respectivas, al análisis en las respectivas comisiones. Gracias, Presidenta. Diputado Mario Zamora, micrófono, ¿con qué objeto? Si me permite, el orador, soy diputado por Sinaloa de sumarme a su iniciativa, de suscribirla. Con todo gusto, estimado diputado. Muchas gracias. Gracias.